Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Gómez, profesor del Instituto Nacional Político Nacional. Pertenezco a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y al CECI 13 de 50 y en Tasqueña. Nos encontramos ahorita en Zacatenco, en las instalaciones, en esta transmisión para todos los alumnos que gusten pertenecer al taller de piano. Vamos a dar algunas explicaciones. Nos encontramos aquí con esta situación de la sana distancia, pero ahorita como estamos solamente con poca gente, vamos a gritarnos el Cure Bocas para poder tener más facilidad y puedan escucharme mejor. Bien, vamos a empezar un poco, hablando un poquito, una pequeña introducción con respecto al piano. Voy a leerles un poquito con respecto a algunos datos que son interesantes del piano y posteriormente voy a dar una explicación sobre la memoria. Bien, en los albores del siglo XIX, en particular entre los años 1790 y 1830, la construcción del pianoforte experimentó una evolución extraordinaria hasta el punto que apenas existía relación alguna entre el el delicado pianoforte original y el robusto instrumento romántico, bastante próximo ya al piano actual. Dos causas condujeron a esta transformación. Por parte, los instrumentistas buscaban un campo de matices mucho más amplio para expresar tanto la observación de las pasiones como la intimidad de las tiernas confidencias. Por otra parte, los conciertos ya no quedaban restringidos al limitado público. Los, entre una afinidad de modestos inventores en busca de patentes enmutados, además por las medidas y los premios ofrecidos en las exposiciones universales, sobresalieron los constructores que tenemos aquí a continuación, John Bradworth y Sebastian Erhard. Los dos grandes artífices del piano moderno, a partir de una percusión nerviosa lograda con un martillo más pesado y en una cuerda de mayor diámetro, hasta cuatro cuerdas, voy a tener por nota. Fue preciso aumentar el grosor de la tabla armónica y reforzar toda la caja del instrumento, incorporando el acervo a la cafetería para equilibrar las tensiones. Poco a poco, la expresión pianoforte, que fue un poco antes, más adelante después platicaremos de esto, desapareciendo del lenguaje corriente, sustituía por el piano, que es el que conocemos actualmente. Y bueno, podríamos mencionar algunos de los compositores que fueron los que les dieron más importancia dentro del piano en la época romántica. Dentro de la época romántica, que tenemos los compositores, Liss, Chopin, Wagner, Mendelssohn, y fue como se fue desarrollando un poquito más, dándole más importancia a este instrumento. Ya con la música, podemos decir, un poquito más del gusto que hasta actualmente podemos ver que es un gusto para los muchachos tener esa preferencia por la música romántica. Y dentro del clasismo también, bueno, se fortaleció un poco más, aunque en esto era un poco más característico ejecutar las obras en un pianoforte. Y ya tenemos la oportunidad de presentarlo. Y esto es más que nada como una introducción para que veamos un poquito cómo vamos trabajando con este instrumento que muchos desconocen. Tenemos una gran variedad de pianos. Tenemos pianos verticales, tenemos pianos de cola, de un cuarto, regularmente muchos que le llaman el piano de estudio, el piano vertical. Y actualmente lo más moderno, ¿verdad?, que tenemos los teclados modernos, ahora con la nueva más, con una gran tecnología que tenemos una gran variedad de teclados, que nos permiten llevar un estudio un poquito más, este, más similar, más acercado al piano, ¿no? E incluso hasta con un tipo de tecnología que tiene hasta sensibilidad en las teclas. ¿Cuál sería la sensibilidad en las teclas? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Aquí, en el piano, yo puedo dejar una nota venida, cosa que en algunos teclados, ¿verdad?, no lo podemos hacer. Algunos ya lo traen. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita estoy aplicando el pedal. Anteriormente los teclados solamente tenían un sonido como un poco más seco. Entonces ya no podíamos hacer ese efecto que ahora actualmente tenemos, ¿no? De manera que nos permite tener una variedad más grande dentro de lo que es la ejecución del piano. Es importante mencionar que, bueno, para esto, dentro del estudio del piano, conviene tener un teclado por lo menos en casa. Claro, qué mejor sería tener un piano por lo menos acústico, ¿verdad? Pero muchas veces las condiciones no nos las permiten. De manera que podemos estudiar con un teclado, un pequeño de cuatro o cinco octavas, pero con sensibilidad dentro de lo que es el teclado. Esto nos va a permitir un poquito más tener una mayor visión de lo que es el estudio dentro del piano. Ahora bien, tenemos dentro del piano, tenemos cierto repertorio que vamos a poder ejecutar más adelante y ya veremos en un orden más directo de las piezas que se manejan dentro del instrumento, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar un instrumento como estos, no? Muchas veces nos encontramos con mitos de que yo no soy bueno para la música, de que, por ejemplo, mis dedos no son buenos. Pues son muchas veces mitos, ¿no? Muchas veces incluso hasta dicen, es que si tengo las manos calientes, a veces no puedo tocar cosas frías, cosas por el ciclo, muchas cosas son mitos, ¿no? Pensando que realmente con todo esto es como cualquier estudio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar con esto? Sí, los dedos hacen la función. Es como decir, por ejemplo, vamos a caminar. Y dónde voy a caminar, a dónde vayan mis pies, mis piernas, no es así, ¿verdad? Yo tengo que mentalizar a dónde quiero ir. En este caso, yo tengo que mentalizar qué es lo que quiero producir en un sonido. Y esto es lo que va a ir produciendo en el instrumento a través de mis dedos. De manera que esto es muy importante saberlo, quitarnos esos miedos de que si a veces sí hay que tocar en público, sí, es una emoción, nervios, pero cuando tenemos una seguridad dentro de este estudio, nos va a permitir tener más comodidad, disfrutar un poco más de la música. Para ello, es importante tener una buena memoria, eso sí, pero no una memoria nada más muscular. Vamos a comentar un poquito brevemente nada más los tipos de memoria, que tenemos, por ejemplo, la memoria visual, o muchos le llaman la memoria fotográfica. Tenemos la memoria muscular, que nos va a ayudar también mucho dentro del teclado, sobre todo cuando son pasajes muy rápidos, ¿no? Ya los dedos saben por dónde llegan. Pero la más importante va a ser la memoria, que tenemos que pensar en qué notas vamos a gesturar. Si por un momento yo me distraigo, estoy en público, y a lo mejor la nota, el dedo, no llegó porque me distraje, pero si yo me acuerdo de la nota mentalmente, no va a haber problema, puedo continuar. Porque si dejamos a los puros dedos solos, puede que haya una inseguridad y me equivoque, y eso muchas veces ha llegado a producir frustración. De manera que cuando tenemos ese tipo de memorias, la memoria fotográfica, que podemos visualizar la partitura, tenemos la memoria del oído, que es también súper importante, muchas veces los dedos, de repente, se me movió un dedo, pero la memoria del oído no nos falla, pero también recuerda la memoria de notas. Esto sería como una introducción para ver todo lo que es necesario como para poder trabajar con el instrumento del piano. Bien, pues esto nos va a alimentar mucho por experiencias de los mismos muchachos dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, por ejemplo, y algunos otros SESIT. Esto es algo que ha alimentado a muchos por experiencias, y muchas veces, por ejemplo, dicen, pues es que yo tengo examen y yo necesito tener esta actividad para poder tener esa seguridad. Y en cuanto empiezan a estudiar algo, o cambian, por decirlo, así un poco de canal, esto les alimenta de manera que les da una seguridad muy fuerte. Es bueno experimentar un poco y pues darse la oportunidad. Ojalá y que los que gustan inscribirse a este taller puedan tener ese gusto de poder experimentar. Bien, pues por este momento sería todo. Una introducción para más adelante entrar después directamente a lo que es ya el lenguaje de la música. Bueno, muchas gracias. Yo soy el profesor Eduardo Gómez Salazcún. No se les olvide visitarnos en nuestras redes sociales en arroba.ipncultura. ¡Gracias! Yo soy el profesor Eduardo Gómez Salazcún. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!